Esta entrevista se hace, como ya lo habíamos comentado, como parte del 30 aniversario de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. El tema de la entrevista va a ser el CIES y su labor en la evaluación de los programas. Pues es un gusto saludar a todos y a todas los que nos estén viendo. Y bueno, contamos con la presencia del doctor médico cirujano Francisco Montes de Oca Garro, vocal ejecutivo del Comité de Ciencias de la Salud. ¿Cómo está, doctor? Un gusto recibirle. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí. También contamos con la presencia de nuestro director general, Axel Ruiz. Y bueno, en estos 30 años, los CIES se han caracterizado por ser una organización promotora de excelencia académica. Y bueno, en la educación superior, ¿no? A través de la evaluación de programas educativos del nivel superior, precisamente. Y bueno, es por ello que deseamos preguntarle, doctor, una serie de preguntas de manera rápida. La primera de ellas es, si bien existen algunas decisiones sobre la evaluación de programas para los CIES, ¿cuál representa o qué representa la evaluación y acreditación de programas? Bueno, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias por hacer la entrada. La evaluación por fin de la realización que se hace en los CIES es una actividad de carácter voluntario. Es decir, los programas educativos acuden a los CIES como una opción para poder acceder a un proceso que consta, que esencialmente este espacio, la auto-evaluación, la visita por parte de pares académicos y la dictaminación por parte de un comité. Cada uno de estos equipos es un grupo de personas, un grupo de personas de parte de la institución, uno de otras instituciones que la visitan y otro de otras instituciones que dictaminan los resultados. Luego, entonces, es una actividad de carácter académico, es una actividad de carácter colectivo. Lo primero que gana una institución al acreditarse, pues, pareciera simple, pero es tener orden en sus documentos, es tener orden en sus documentos, sus principios, sus normas, tener documentada cada una de estas cosas, tener un método, tener una línea de trabajo para dar evidencia de que la calidad de estos programas es constante, que tiene una estructura, que tiene unos objetivos, que tiene unos principios. Y cuando todo eso se evalúa, evidentemente tenemos, vamos, una ponderación del logro de indicadores y estándares que nos permiten dar fe de que el programa realmente es un programa de calidad. ¿Qué gana? Bueno, pues, gana, primero que nada, el orden. Segundo, la disciplina con la cual el programa se enfrenta a una evolución. Es donde la parte más difícil no es la que importa. La parte más difícil es la que el programa se hace a sí mismo. Bueno, pues, como ustedes saben, a veces uno es el juez más severo de lo que uno realiza, ¿no? Y la segunda es mantener un trabajo de carácter policiado por respeto y, además, con mantenerlo productivo, que es lo que hace darle la seguridad a que podemos tener una apertura. Estas cosas son difíciles de encontrar en las instituciones. De hecho, cuando alguien, el maestro llega al salón de clase y les dice, les voy a hacer un examen, pues la gente lo primero que hace es voltearse a ver cómo dejé, lo que van a estar preguntando, ¿no? Es que, pero si no me dijiste nada, no lo planeé, no he estudiado, etcétera, etcétera. No, le van a hacer un examen de lo que estás haciendo hoy. Bueno, no tan así, pero sí las instituciones tienen que pasar por un proceso prácticamente máximo de nueve, diez meses para preparar esto. Y esto los hace mostrar disciplina, un trabajo constante, claridad en este proceso. Y nosotros los vamos atendiendo, los vamos pidiendo, nos vamos dando un apoyo constante, de tal manera que, al final, el resultado de ellos, procedimiento, es un resultado de los dos. Perfectísimo. Bueno, creo que ya fue parte, la siguiente pregunta que le voy a hacer parte de su respuesta, pero para enfatizar un poquito más entonces y que quede más claro, ¿en qué consiste entonces la evaluación de los programas y cómo realizan los CIES esta actividad? Mira, la evaluación de programas educativos es una tarea fiscal, es una tarea compleja. Porque, como tú sabes, tiene que comunicarse variables de carácter cuantitativo con algunos elementos de carácter cuantitativo. Y, evidentemente, la calidad de los programas es un atributo cualitativo. O sea, no la puedes medir, como te digo, tienes tres kilos de calidad o ocho metros de calidad. Lo que te digo, ¿la tienes o no la tienes? Es un poco como la salud, ¿no? Tengo que tener métodos, procedimientos, indicadores, para al final llegar a una conclusión que es si tienes o no tienes salud. Esta parte del trabajo que hacemos la hacemos esencialmente con una metodología cuantitativa determinística, cuantitativa determinística, perdón, que en un momento dado nos permite explorar cinco ejes, 16 categorías y cerca de unos 80 indicadores. Entonces, a través de un instrumento que se maneja por computadora, la institución puede ir haciendo un juicio de todos aquellos componentes de lo que es el sistema educativo de los estudiantes. La primera regla de la evaluación es evaluar el programa en lo que el programa dice que hace. Es decir, nosotros no comparamos la universidad A con la universidad B, la C con la D, sino que terminamos qué es lo que tú dices que hace, cómo lo haces, cómo lo planeas, cómo lo ejecutas, por qué lo realizas, cada resultado quieres y en base a eso nosotros tenemos la oportunidad de aplicar nuestra metodología, instrumentos y poderle decir a la institución, pues mira, lo planeado no necesariamente lo que hiciste, lo que hiciste no necesariamente lo que estás obteniendo, el resultado lo estás evaluando y evidentemente pues tenemos una diferencia, ¿no? en los resultados. Es una evaluación hecha esencialmente en resultados y es una evaluación en los centros de los resultados con los estudiantes. ¿Qué es lo que le pasa a los estudiantes? ¿Qué es lo que se les prometió? ¿Qué es lo que se realiza con ellos? ¿Qué resultados tienen los estudiantes cuando terminan la carrera y que no se han ingresado? Y ahora, derivado de las identificaciones al marco exilatino nacional, lo que nos preguntamos también es, ¿y eso para qué le sirve a la comunidad? ¿Para qué le sirve al Estado? ¿Para qué le sirve a la sociedad? ¿Para qué le sirve a los pacientes? ¿Y cómo se le muestra que lo que yo estoy formando en estos médicos? De alguna manera, médicos o autólogos, investigados, arquitectos, ¿de qué manera eso ayuda a tener una mejor sociedad? Excelente. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con documentos que se llenan en una plataforma, que posteriormente son realizados, y después de eso hay una visita, y la visita puede ser de dos formas. Puede ser una visita presencial directamente al programa, cuyos integrantes de esta comisión de padres académicos de evaluadores utilizan otra plataforma para evaluar los resultados que el mismo programa ya había señalado, y cuando ellos terminan, ellos emiten un informe de salida de la visita, y este informe de salida, más la autoavaluación, más las evidencias, más la opinión de la vocaría, es analizada por un comité de diez personas, y ellos con otro sistema emiten un dictamen para decir que este programa está acreditado, no está acreditado, está acreditado con observaciones que tienen que cumplir en tres, o es un programa que está acreditado, y suficientemente acreditado, y la acreditación es por cinco años, con la que se presenta. En eso nos llevamos un buen día. Entendido. Muy bien, doctor. Y bueno, como usted lo dice, al parecer es un proceso bastante complejo, y que en verdad, múltiples personas tienen que llevar a cabo labores ahí para que sea de lo mejor el resultado final. Por último, doctor, una pregunta muy relevante para nosotros, que es, ¿cómo la evaluación de programas educativos contribuye al aseguramiento de la calidad? Bueno, como te decía al principio, lo primero es que favorece un proceso de planeación efectivo, y que permite a la organización tener un marco teórico de referencia y contextual sobre el cual descansa la realización de la terapia. En el caso, por ejemplo, de los programas del área de la salud, en lo que yo me dedico, en los compañeros de Comité, los evaluadores, uno de los primeros que pretendemos saber es si el programa tiene una significación tal, que se conoce la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad, y su actividad de atención de los problemas de salud de una región o de un estado. ¿Cuál es el resultado del arte, de la disciplina? Si van a ser un enfoque evidentemente tradicional, o si van a ser un enfoque más innovador hacia la biología celular, la reproducción molecular, si es un enfoque de carácter individual, curativo, o colectivo de carácter preventivo, y si eso, de alguna manera, tiene un modelo de atención y un modelo de servicio que pueda garantizar la calidad y la seguridad del desempeño de una asociación profesional. Eso es, en esencia, lo que nosotros dejamos al programa. Cuando el programa termina su proceso de acreditación, no es el mismo que acreditación. Porque no es solamente con el estado de un centro, es pasar por todo un proceso de moldeamiento, en donde al final el programa se da cuenta qué cosas logran, qué cosas no logran, y cuáles son sus casos de éxito, cuáles son sus desempeños, sobrellamientos, cuáles son sus mejores prácticas. Cuando yo digo, ¿qué diferencia hay un alumno que se re en la sala, en la sala, en la sala, lo que pretendemos hacer es alzar en ellos estos aspectos que los hacen ser definitivamente diferentes entre unos a otros, pero con el mismo propósito. La calidad de la atención y la seguridad de la atención al paciente. En el área de la salud, nosotros tenemos una ya conocen desde un aportismo hipocrático, que lo primero es no dañar y entonces estamos informados para mantener este proceso. Perfecto. Pues, doctor, muchas gracias por sus respuestas, fueron muy, bastante enriquecedoras. Para terminar, no sé si guste dar algún mensaje a manera de conclusión de la reunión de las preguntas que se le se le realizaron. Bueno, yo creo, Juan Pablo, que estos 30 años ha sido un trabajo muy importante para los 10. Yo, de hecho, tengo seis años y medio apenas en este puesto. Seis años yo era director de la División de Ciencias de la Salud con tres carreras de la Salud de Nueva Universidad en el sureste de México y en la frontera con Santa América y de repente, pues, mi primera inquietud era cómo me van a medir a evaluar, qué es lo que van a hacer conmigo, contra qué me van a comparar, qué me van a preguntar y cuando yo me incorporé así fue con esa intención hacer que la institución no tenga una evaluación de carácter cognitiva, sino que esta evaluación sea un trabajo académico, de compañeros, un trabajo colegiado en donde podamos ir acompañando a todos los programas para ir obteniendo lo mejor de ellos. Miren, sabemos que a nosotros que a mucha gente no le gusta que lo diga, pero a nosotros no nos gusta ser evaluados. y entonces está este esfuerzo por hacer que la evaluación sea una presión de carácter transparente, que sea hecha con entusiasmo, que sea hecha mostrando todo lo mejor que uno tiene y también contestando o poniendo por delante las debilidades con el propósito de nuestros ojos puedan ver lo que tú estás haciendo, pues esto nos permite en un momento dado dar una consejería, sino primero que hacer muy objetivos, señalar cuáles son sus fortalezas y por el otro lado ser muy cautos, muy respetuosos, muy sol de antes en lo que se refiere a las posibilidades que tiene el programa para solucionarse el mismo. Entonces, esta es una invitación para que todas las instituciones del área de la salud y todas las instituciones de la Oficina Superior de México se acerquen así. Nosotros no somos malditos, nosotros no somos hermanos, nosotros somos compañeros como todos ellos y trabajamos en una organización muy sólida sin fines de lucro que no cobra un centavo de más sino solamente estrictamente muy imputable para poder en un momento favorecer estos procesos de evaluación con fines de acreditación. y eso es lo que nos ha mantenido 30 años nosotros no tenemos que colgar la pega en la calle afuera de nuestro edificio no hay una marqueta la gente sabe de qué se trata perfecto doctor bueno pues creo que un excelente mensaje conclusorio le doy las gracias de nuevo por haber aceptado asistir a este espacio a todos los amigos de la asociación y las personas que nos estén viendo de Amigos por la Educación muchísimas gracias doctor le mando un abrazo y muchísimas gracias por de nuevo haber aceptado la invitación muchas gracias que tenga buen día doctor hasta